Para el hombre de campo La voz de la Patagonia Todos los sábados La voz de la Patagonia En 105.9 La voz de la Patagonia Todos los sábados De 10 a 11 de la mañana Con la conducción de Pedro Coria La voz de la Patagonia En 105.9 Todos los sábados De 10 a 11 de la mañana La voz de la Patagonia Bueno, buenas tardes amigos De FM Amistad 105.9 Aquí estamos en un Nuevo programa acá de La Voz de la Patagonia Programa número 6 26 de diciembre del 98 Aquí estamos en Fuegia Vázquez 1141 Y la línea de comunicación 44.019 Y hoy un día especial Porque estamos presentando Aquí el... Vamos a presentar hoy el... El compact de Cantoral Fueguino Mi pequeña y la austral Este trabajo recién arribado El día 24 A la ciudad Y estamos hoy acá con los amigos De Cantoral Fueguino Con Chely Espinosa Con Facundo Gómez Con Facundo Gómez Con Facundo Gómez Y Eliana Pérez Que ya vamos a ir charlando con ellos Y también vamos a ir presentando De uno a uno Los temas De los 12 temas Que compone este... Este compact En los controles acá El señor Nino Benítez Ya se mandó la sonrisa De la... De la que nos tiene acostumbrados Y este... Y ya como le decía Muy contentos por... Por este la... Haber arribado ya El compa acá A la ciudad Y esperemos que tenga Todo el éxito En la difusión Y después en la... Por supuesto en la venta Que todos puedan Este... Tener este material Ahí estamos Escuchando ya de fondo El... El compa Grítame... Quiero ser la lluvia La brisa y la noche Que caí sin pie Tu suave piel de mis sueños Mírame Soy el mar profundo Que esconde el tesoro Que guarde para ti Lejos del mundo Yo te he visto en las calles Esta tarde Caminecas de ti Igual tu sombra Intenciones de hablarte Para que me mire Tenga los ojos Y siéntase en tu cuerpo mujer Este amor tan inmenso Este amor tan inmenso Este amor tan inmenso Mujer Mígame Quiero ser El amor tan inmenso 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 Bueno y así escuchamos Este... A cantador Fueguino Este es el... Corte número 5 Era el que estábamos escuchando Y es el que vamos a utilizar Ya a partir del año que viene Y si los que nos dejan Seguir trabajando Acá en la radio Don Nino Vamos a... Va a ser la cortina musical De... Del programa La voz La voz de la Patagonia Este tema se llama Mírame Quiero Ser Y pertenece acá A los amigos En la letra De Alberto Gómez Y la música De Chely Espinosa Este... Bueno Vamos a ir hablando ya Con Alberto Gómez Que siempre es la voz La voz cantante Del conjunto A ver Que nos dice Don Alberto Bueno El más tercero Pedro es A mi gusto Poder estar En este programa Que conducís Porque además Vos sos un integrante De Cantor de Alcolina Así que Es como estar en casa Agradecerte Que nos hayas invitado Y un gusto Poder presentar Este trabajo Que vos sabés Que se ha hecho Con muchísimos edificios Dejando muchas cosas De lado Bueno Y que Papá Noel Ha llegado Se ha portado Bien con nosotros Y nosotros bien con él Así que el día 24 Hemos recibido este trabajo Es un gusto Poder estar Pedro Y además Cuando se habla De la Patagonia Por supuesto Con mucho más razón Con mucha más razón Así es Alberto Bueno muy contento Entonces Papá Noel El Papá Noel nuestro Fue en este caso Hugo Merlo Sí Que estábamos muy ansiosos Esperando el tema este De los compactos Vamos Acá una idea Que tiró Chelli Vamos a A sortear Entre los llamados Que tengamos esta tarde Durante el programa Vamos a sortear un compact Así que a los amigos oyentes De 105.9 De 105.9 FM Radio Amistad Entonces vamos a sortear un compact De Cantoral Fueguino Entre los llamados Que recibamos Ante Entre los primeros 30 Entre los primeros 30 Bueno Los que llame Van a ser más seguro Pero los primeros 30 Te lo hacemos sorteo Bueno Este Vamos a ver A que saludo También acá Chelli Espinosa A ver que nos puede decir El amigo Chelli Buenas tardes A toda la audiencia A los amigos del barrio Barrio del Libertador Y gracias Pedro Por invitarnos A Nino Que nos ha asistado Acá en su En su estudio Y bueno Estamos compartiendo Toda la misma alegría ¿No es cierto? De este material Que hemos difundido Bueno Ya vamos a ir hablando De la alegría De personales De cada uno Acá la tengo a mi izquierda Más cerquita Eliana Eliana Pérez A ver el saludito De Eliana Bueno Pedro Buenas tardes Buenas tardes a Nino Y a toda tu audiencia Muchas gracias Por habernos invitado Bueno gracias Eliana Si bien ella participa Nada más que en dos temas Del COMPA Nosotros también la tenemos Como Medio como integrante Del conjunto Porque somos Los padrinos Padrinos artísticos De Eliana Y el saludo De Facundito Gómez El más chico De los cantorales Fueguino Bueno Buenas tardes a todos Estás escuchando Gracias Pedro Por habernos invitado Y muy contento Con tu hijo de Chely Por todo esto Que tenemos acá Bueno Así estamos Este Vamos a ir presentando Desde el tema Número uno Desde el corte Número uno Nino Bueno este El corte Número uno Se llama Mi pequeño Nostral Es un Un Cani Que pertenece a El autor es Rubén Balini Rubén Balini Un fueguino Que ha escrito Muchísimas cosas Sobre la Tierra del Fuego Sigue escribiendo Él es de Río Grande Para él también Va a ser una sorpresa Porque él no sabe Que nosotros Hemos grabado Este tema para él Bueno Este Ese es el El nombre del Compa También lleva El nombre este Mi pequeño Nostral Y este Lo hemos Utilizado como apertura Del Compa Justamente por el Por lo que dice El tema Y el nombre Precisamente Que habla de nuestra Tierra del Fuego Así es Es un pedazo De tierra Eringida Sobre el mar La sala Tente de vida Mi pequeña Y la unidad La cubre el cielo Y mi niño No tiene No tiene Otro igual Que tan formadas Sus nubes Por más La de mi Deizar Si detienes tu vista Más allá De la distancia Seguro Lo has de encontrar En donde termina El mundo Y comienza Lo increíble Aquí está Tierra del Fuego Tierra del Fuego Su música está En el aire En el murmullo Del mar O cuando es la noche Declada O mi serpiente Sin mar La cubre el cielo Infinito No tiene Solo tiene Otro igual Que tan formadas Sus nubes Por más De mi Deizar Si detienes tu vista Más allá De la distancia Seguro Lo has de encontrar En donde termina El mundo Y comienza Lo increíble Allí está Allí está Ah Ah Tierra del Fuego Tierra del Fuego Tierra del Fuego Bien y aquí estamos en 105.9 FM Radio Amistad En el programa, su programa La Voz de la Patagonia Estamos aquí en Fuege Vázquez 1141 La línea de comunicación 44019 Y bueno, estamos esperando que llamen a alguno Para sortear el compact de Cantor Alfa Guino Bueno, recién presentamos al primer tema El Mi Pequeño Industrial El corte número 2 Vos Alberto, que tenés más memoria Creo que es el de Hugo Jiménez Agüero Hugo Jiménez Agüero Te escribo del Sur Este tema que tiene tanto que ver con Con esto que pasó Bueno, en la guerra de Malvinas Y este es un tema lindo Que a lo mejor Los autores no tienen la oportunidad De explicarlo todas las veces que sean Yo hablaba con Hugo una vez Sobre cómo nació este tema Él fue invitado en el año 82 En el regimiento gallego A cantarle a los soldados En diciembre Y dice que había un soldado Que se había retirado Perdón, disculpa Alberto Hay una llamada Sí Sí, buenas tardes ¿Hola? Sí, ¿quién habla? Eh, Olmos Olmos, señor Olmos Me gusta saludarlo El gusto es mío Y para agradecerle Desde ya que Desde mi persona Porque ustedes Me hicieron emocionar mucho Porque yo no esperaba tanto De Que apareciera mi nombre Ahí en Porque La verdad es que Las cosas que Lo que hice Hice para ayudarlo nada más Y no esperaba Esta gentileza de ustedes Hacia mi persona Una felicidad muy grande Para todos ustedes Para todo el grupo Y No sé Qué más Alberto Me debe una Bueno Este Olmos ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Bien, bien, Alberto Bueno, quiero Aparte de decirte gracias Decirte que hayas pasado Una Una buena Navidad Que tengas un buen año Yo creo que las Buenas personas Siempre tienen un buen año Si es verdad Nosotros quisimos Darte una sorpresa En que tu nombre Tenía que figurar Porque has trabajado Bastante también Para que este disco Pueda salir Entonces la gente Que realmente Puso el corazón Su afecto Sus ganas El respeto En que este trabajo salga Tiene que tener De alguna forma Algún agradecimiento Y que quede plasmado Para siempre Así que Este era el motivo Por el cual tu nombre Figura en el disco Así que Te agradecemos Vos sabés que lo hacemos De corazón estas cosas Y te digo Que tengas un Un muy buen año Bueno Gracias Alberto Yo lo único que Yo lo único que Pedía nada más De ustedes Es la amistad Nada más Mirá ver vos Lo que No es mucho Lo que pedía Y por eso Es una sorpresa Muy grande Lo que me dieron Y justamente Para 24 Como dijeron El papá Noel Llegó para todo Últimamente La verdad que sí La verdad que sí Bueno La verdad que la alegría Fue realmente Inmensa Inmensa En el caso mío Bueno muchachos Ya saben La verdad que me convivo Bastante esto Del compact Porque son tantos años Que uno está Detrás de la guitarra Yo también he empezado Como Eliana Más o menos A los 11 o 12 años A tocar la guitarra Y bueno Siempre Siempre tratando De mostrarle a la gente Lo que uno hace No tan solo Cantar nada más Que en la casa Como generalmente Todos hacen Muchos cantan Y en la casa Nosotros Generalmente queremos Lo bueno o malo Que hacemos Queremos demostrárselo A la gente Y que la gente También lo comparta Con nosotros Que de esto se trata Y bueno Plasmarlo así En un CD Es una de las cosas Más grandes Que puede suceder Don Ormos Y las gracias Por supuesto A usted Por todo lo que Ha hecho Por el conjunto No, no Yo hice Ya te digo Que hice poco Y vamos a tratar De seguir haciendo Hacer más Y para Eliana También Viste Es una alegría Inmensa Ella La verdad Es la cosa Que me sorprendió Esa noche Porque Ni lo esperaba O sea Una sorpresa grande Me dio en ese momento Hola Si Si Tu nombre Por favor Para anotarlo Lucy Ah Lucy ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, bien Lo felicito Está buenísimo Ese trabajo Que han hecho Si, bueno Bueno Para usted Para Eliana Para todo el conjunto Un beso grande Y les deseo Lo mejor Lo mejor de la suerte Le agradezco Lucy Aparte de decirle Muchísimas gracias También quiero decirle Felices fiestas Que son todos bien Que nos encuentre En el año 99 Con cosas muy lindas Gracias Alberto Igual para ustedes Gracias Muy amable Bueno, gracias Un beso a Eliana Se acuerde la serenata ¿Tiene pendiente La serenata también? Sí Lucy está participando En el sorteo Con el número 7 Con el número 7 Bueno, muchas gracias Por el llamado A Lucy Astudillo Y ahí tenemos Otro llamadito más Eso mis vecinos Vamos Sí, buenas tardes Hola Hola Sí, ¿Quién habla? Camila Ah, Camila Esa voz me parece Conocida esa voz Camila, ¿Cuánto? ¿Eh? Camila, ¿Cuánto Su nombre? Camila, ¿Cuánto es su nombre? Corián Morales Ah, Corián Morales Buena ¿Cómo está usted? Bien Está bien ¿Está escuchando la radio? Sí Ah, bueno ¿Te gusta el programa? Eh, te quiero decir algo Eh, te felicito Bueno, muchas gracias Camila Bueno, Camila Para los docentes Esa es mi hija Por Un tallón para papá Por tu copa Bueno, muchas gracias Hija Chao Yo soy con Macarena Bueno, la otra La más chiquitita A ver, adelante Macarena Eh, le voy a decir algo Eh, le he dedicado De una abuela De una abuela De una abuela chola Y con pichol Ella ha sido una de las que más me ha apoyado Gracias por el llamado ¿Eh? Gracias por el llamado Eh, gracias por el llamado Chau Hola, papá Ah, hola, Macarena Ahí está Macarena Gracias por sus temas ¿Te gustan los temas, hija? Sí Bueno, bueno Eh, con pichol Con pichol También te gusta a vos Me parece que va a tener que grabar Eliana Urgente Porque es la que más Sí La que más piden Eliana La que más piden Eliana Así que Eliana Va a tener que prepararse para el 99 Urgente A ver si graba un compa Que también Para chico Para chico también Sí, sí La abuela No sabés con nadie Bueno, gracias por ¡Pá! Sí Chico, mira Te quiero decir algo Bueno, bueno Eh ¿Sabes lo que te quiero decir? No, a ver ¿Dónde está Marisa? Acá está Alberto Gómez Chely Espinosa Facundo Gómez Y Eliana Pérez Ahí estamos todos los de Cantorali Y del otro lado está Pato y Mil ¿Eliana está? ¿Eh? ¿Eliana? También está acá, sí Ahí te va a saludar Eliana Saludar Hola Hola ¿Cómo andás? Bien ¿Qué estás haciendo? Nada Bueno, chau Chau Te doy con mi hermanita ¿Eh? Hola Hola, te doy con mi hermanita Bueno Hola, Diana Hola, bebé ¿Cómo andás? Un saludo para vos Bueno, gracias Igualmente Chau Bueno, gracias Gracias por el llamado, niñas Gracias también a mi señora que debe estar ahí La está aguantando A Gisela Gracias por el llamado Papi ¿Seguí? Chau, chau Hasta luego Después nos vemos Bueno, ahí estaban llamando las gurisas Coria Y así estaban ellas, también estaban pidiendo Cospichorio que se estaba escuchando ahí de fondo musical Bueno, después que viene Alberto, corto número Cospichorio viene, el tema que hoy habías empezado con el ritmo de carnaval, mírame, quiero ser Y después de eso viene Alberto Santo, que tiene algo muy importante que es haberle hecho un homenaje al padre de un amigo Yo quisiera que me tienes que explicar el tema, tendría que ser Pero lo que pasa, bueno, ahí está Yo presento los invitados No, no, no Por supuesto Haber escrito y haberle hecho algo al padre tiene que ser emocionante para cualquiera, ¿no es cierto? Seguro Bueno, Cheli no lo puede explicar Pero yo voy a tratar de hacerlo Don Victorino tiene 78 años Sí, yo, me gustó de conocerlo también Claro, imagina, 78 años y tendrá historia para contarnos Y él fue el que indujo de alguna forma a Cheli para esto Tan lindo que es un sueño guitarrero Bueno, que con el tiempo se ha ido cumpliendo Y hoy como un homenaje y como un gesto de gratitud Hemos escrito con Cheli este balcacito que se titula Balcacito el Recuerdo Y claro, lo nombra Don Victorino con todos sus sueños y sus cosas lindas Y es un balcacito eso de tipo de campo acá Bien campero Bien campero acá que se bailan en la señalada y en la jineteada acá en el sur En el sur se bailan y se tocan de esta forma Se tocan de esta manera, claro Sí, entonces bueno, hemos querido de alguna forma homenajear a Don Victorino Y ahí está entonces Y a su vez, ¿no es cierto? De alguna forma, a Doña Chobla también Ella conoce bastante esas cosas Y sabe a qué nos referimos Y seguramente cuando esto llegue a Comodoro Queremos decirle felices fiestas Que tenga un buen año Y que les colamos por rituales Porque si ella no viene para acá Nosotros vamos a tener que ir a visitar a Don Victorino Es urgente vamos a tener que ir Y por qué no, dedicado a todos los padres de la Patagonia, ¿no? Por supuesto Entonces vamos con el corte número 6 Por favor, Milo Ahí está el balcacito del recuerdo Vancecito que en noche de invierno Yo escuchaba rucito al fogón Victorino y su vieja guitarra Embulsaba mi tiempo de amor Victorino y su vieja guitarra Endulzaba mi tiempo de amor De madera clavica tenía Y gastado ya su día pasó Y en su caja ni daba un estilo De pastrano barrera prendió Y en su caja ni daba un estilo De pastrano barrera prendió Se quedó en mi memoria algún verso De la puesta y el afilador Pate amargo de los chacareros Y el viejito el de la acordeón Pate amargo de los chacareros Y el viejito el de la acordeón Hoy el tiempo patró y victorino De cual fue esto la moana y corral Ya no corre desde el esquinero A Cirilo el de la alasal Ya no corre desde el esquinero A Cirilo el de la alasal Si la vida me dio este destino Solo Dios sabe tanto por qué Me pregunto si fue victorino Que este sueño encendió en mi niñez Me pregunto si fue victorino Que este sueño encendió en mi niñez La guitarra que puso en mis manos Fue el regalo más bello por Dios Soy calandria, son míos los cielos El paisaje, el río y la flor Soy calandria, son míos los cielos El paisaje, el río y la flor 105.9 FM Amistad Simplemente una radio Cuando puedo volver a mi pueblo Y al progreso buscar mi ansiedad Donde el beso paterno me espera Y en sus ojos encuentro la paz Donde el beso paterno me espera Y en sus ojos encuentro la paz Hoy el tiempo pasó y victorino Dejo el cuento la voz al borrar Ya no corre desde el esquinero A Cirilo el de la alasal A mi padre entrado ya en años Con cariño dedico este bar A mi padre entrado ya en años Con cariño Dedico este bar Bien, y acá estamos en 105.9 FM Radio Amistad Estamos acá en Fuegia Bastin 141 La línea de comunicación 44-0-19 Y terminamos de escuchar recién el balsecito de recuerdo Este vals de Gómez y Espinosa Alberto Gómez y Chely Espinosa Del trabajo este Mi pequeño edustral de Cantoral Fueguino Y ahí estamos Escuchando esta Esta canción de Carlos Augusto Garrido Lito Garrido Ah, perdón Volvemos al vacinito de recuerdo Nos faltó Decir que ahí participaron Dos amigos Elgordo Rodríguez y Fito Alegre Integrantes de Cuatro para el Canto Que fueron invitados en ese tema Para también participar Y ahí se hicieron presentes Claro, y también decir Que uno los ha invitado Por el aspecto que les tiene Como buenos cantores Pero más como buenas personas Nos conocemos hace tantos años Han luchado tanto para Para hacer lo que hacen Y nosotros quisimos de alguna forma También Porque uno cuando Escriba o invita a personas Con las nombres Porque realmente les siente Un gran respeto Y un gran afecto Entonces por eso Nos fueron invitados A estar con nosotros En este día Bien, ahí está Vale la aclaración Están de Se fueron de vacaciones Acá Chiris nos cuenta Hoy se fueron a la madrugada Fito y El Gordo Así que Les deseamos Mejor éxito Y que les vayan muy bien Las vacaciones Que descansen Que descansen Y que venga con las filas cargadas Que el año va a ser largo Seguimos esperando Los llamaditos De los vecinos No pasa nada Con mis vecinos ¿Qué pasa con mis vecinos? ¿Están durmiendo la fiesta? Para el sorteo Del compa de Cantor Alfa Guino Y ahí estábamos escuchando El corte número 7 Nino El corte número 7 El amor es el canto El amor es el canto Esta canción De Lito Garrido Un amigo de nosotros Hace muchísimo tiempo Uno de los grandes poetas Que tiene la Tierra del Fuego Hugo Merlo Un músico Espectacular Tiene el que ha hecho El trabajo con el disco En masterización Y terminarlo Y además aclarar Que esta canción Ha sido finalista Ganadora En el preco fin 1967 No, no 97 97 Así que También Es una forma De agradecer El de Lito Y nombrarlo Con esta canción Bueno En esto de los temas Que hemos elegido Nos has costado Bastante Cuesta mucho Uno cuando tiene Que elegir un repertorio Para 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 plasmarlo Así en un CD ¿No es cierto? Claro Vos piensas que yo Realizando papeles Donde uno por ahí Escribe ciertas cosas Y tiene anotaciones En grupo Buscamos Tantos temas ¿Te acordás? Para grabarlos Y a ver Qué temas Podrían caer mejor Y de qué forma Hacerlo De qué forma Arreglarlo Pero todavía veía La cantidad de temas Se quedaron en el camino Claro Uno piensa Muchas canciones Porque Todas las canciones Son lindas Y más cuando se habla De la Patagonia El lindo cantarle A la tierra No hubiera nacido Pero bueno Tenían que ser doce Más no se podían hacer Bueno Y hay que ver Muchos temas Que seguramente Si Dios quiere Y esperemos que así sea Podamos hacer algún otro trabajo Más adelante Y bueno Y de poco Ir mostrando nuestra tierra Claro Acá esto depende Del éxito que tenga La venta De lo que tengamos De los compas Esto depende De que sea Alguna próxima grabación Para el año que viene Que es lo que tenemos Pensado Sí Los recibimos el sábado No es cierto Yo no quiero decir La cantidad que se han vendido Pero me pone muy contento Porque te digo Somos cuantos Sinceramente Son más de veinte Que se han vendido Sin publicidad Sin nada Así que bueno Queremos que esto funcione así Y nos dé la oportunidad De poder hacer Otro disco más adelante Sí Y yo quiero seguir Con esto de los De los autores O sea De los temas ¿Podemos decir Los lugares? Largar un chivito Disquería César Pó Acá al frente De No En Rubino Disquería César Pó Y Listus En San Martín Y seguramente Van a ver otros locales Donde Los van a vender Porque ya nos han perdido También Así que bueno Yo creo que va a tener Una buena repercusión Este disco Bien Y Estamos escuchando El niño de fondo A ver ¿Qué número de corte? El 7 Vos me hablabas De los autores De los autores Sí Decía Que bueno Uno Quisiera haberlos puesto A un montón de más O sea Empecemos de Neuquén Para acá Hablar de los hermanos Verbel Encomodoro De Lito Gutiérrez De Falcón De Falcón Bueno Hay tantos Acá en la isla De Don Pablo Rodríguez Aquí tenemos Varios temas Que nos tenemos Así en carpeta Acá para Claro Tenés a Ramón Leiva Que eso Lo tenés A Don Aderrado Cucin A Ramón A nuestro Ramón Este Walter Cuccemi También tenemos Walter Cuccemi Acerá A Juan Manuel Navarro Claro Manuel Navarro Uno de los poetas Tan dulces Que hay para escribir Esas cosas tan lindas Que son tantos sentimientos Que escriben Luis Rosales Bueno hay tantos autores En la Patagonia Don Jiménez Oscar Jiménez Uy el profesor Y maestro Claro Te imaginás Entonces Uno quisiera Por ahí hacer un homenaje A todos Que seguramente Con el tiempo Si se puede Lo vamos a hacer Un homenaje A los poetas De la Patagonia Pero bueno En un disco Entran 12 temas Y más no se pueden hacer Entonces bueno Quedan poetas Pero es claro Como decíamos Don Pablo Rodríguez Lucén Bueno hay tantos poetas Muchos ¿No es cierto? Que tienen distintas líneas Para escribir Y hacer cuentas Con sus cosas Y bueno Esto es así Bueno más adelante Seguirá bien Que verán Y aquí estamos En 105.9 FM Radio Amistad La radio De todos los amigos Fue que viaja En 1141 El domicilio Y el teléfono La línea de comunicación 44019 Y estamos esperando Los llamaditos Para después Y luego sortear Un compact De Cantoral ¿No es cierto niño? Ahí estamos Con esto Que es un himno En la Patagonia Este es el himno El himno de la Patagonia El Chaltén No podía faltar En este CD de Cantoral En mi trabajo No podía faltar Este tema Que sí El chelio me dice Es el himno de la Patagonia No lo podemos usar afuera Y aparte Porque Aparte de ser el himno Nos gusta Saber que Un ser que ha tenido Un nombre Que era extranjero Hoy se lo conozca Como Chaltén Es una cosa De hacer soberanía Yo creo que Si nos han quitado Tantas cosas Algo Que no tiene que quedar Con el nombre No Claro Aparte de las Malvinas Por supuesto Que en el disco Reza abajo del todo Que las Islas Malvinas Sol Fueron y Serán Argentina Eso es lo que dice El final del disco Ese es el mensaje final Que deja El compa El inicio Es cantar al fueguino Mi pequeño En el real Y el cierre final Las últimas palabras Son Las Islas Malvinas Fueron y Son Y Serán Argentina Que esto es Es más que un deseo Para nosotros Es una realidad Y algún día Ojalá podemos plantar Nuevamente La bandera argentina Las generaciones venideras Seguramente Van a poder Sentir esta realidad A la cual nosotros Hoy sentimos Y hablamos Con un poco De ausencia De las Malvinas Y ahí estamos Cuchando un poquito Más fuerte El Chaltén Padre Roca Padre Cielo Tu llanto descansa Al pie De los ventisqueros Y cada estrella Se posa En tu cima blanca Alumbrando Alumbrando el camino De los silencios Padre Roca Padre Cielo Padre Cielo Hermano de mi Virginia Quiero ser cerro Para ganarte en alturas De piedra eterna Quedando siempre de pie Sobre la tierra Cerro de mi Cerro de mi Patagonia No sabes Tal vez Cuanto te amo Cuando te desploma La nevada Y cantan los vientos En tu dieta En el idioma puro De vibración De vibración Aoniche Aoniche Chaltén Aoniche Chaltén Madre Roca Padre Cielo El Dios El Dios que adoro El que vuelve Pinto el lucero Y yo que vivo En tu falda Gastando tiempo Te canto Badeando el río De los recuerdos Padre Roca Padre Cielo Padre Cielo Hermano de mi Virginia Quiero ser cerro Para ganarte en alturas De piedra eterna Quedando siempre de pie Sobre la tierra Cerro de mi patagonia Cerro de mi patagonia Y cantan los vientos en sus vietas, en el idioma puro de mi raza. Aoniken, Aoniken, Chalten. Aoniken, Aoniken, Chalten. Bien, y aquí estamos en 105.9 FM Radio Amistad. Estamos en vivo. Una radio de todos y para todos. Fue que más que 1141 y la línea de comunicación 44.019. Estamos esperando los llamados de los amigos y de los oyentes para el sorteo luego de un compact de Cantoral Fueguino. Escuchamos así Cani de Hugo Jiménez Abuelo, Chalten. El programa, su programa La Voz de la Patagonia. Hoy estamos robándole espacio acá al amigo Nino en su Club del Sábado. Así que esperamos que también los oyentes del Club del Sábado nos llamen a nosotros. Se adhieran un poquito acá al folclore patagónico y también aceptamos los llamados de la gente. Vamos a hacer una preguntita acá a Facundo Gómez que también nos habla. Vamos a ver cuáles fueron sus vivencias en la grabación de este CD. Porque él ya había grabado con su padre en el último trabajo que hizo Alberto Gómez. Ya había participado con él. Sí, pero bueno, queremos saber la vivencia suya Facundo Gómez en este compás. Bueno, fue todo muy... Pasó todo muy despacio. Le agarramos bastante en grabarlo. Trabajamos mucho para hacerlo. El sacrificio está valiendo lo que se hizo. Muy buen trabajo. Certificamos muchas cosas para hacerlo. Trabajamos muy duro. Realmente muy duro para hacerlo el trabajo. Y además tienen que decir que antes de terminar, él se guisó una mano y tuvo que... No se podía encesar hasta no terminar la grabación. Incluso así mismo no la pudo terminar. Así es. Bueno, también Alberto me hacía mención recién que este material fue grabado íntegramente acá en Ushuaia, en el estudio de grabación Estudio de la Viola. Acá el técnico de grabación fue Osvaldo Garrido, el amigo Osvaldo Garrido. Claro, Osvaldo Garrido, para quien no lo conoce, aparte de ser un músico espectacular. Sí, por supuesto. Osvaldo es un músico espectacular. Poco conocido en Ushuaia porque, bueno, se ha dedicado a otras cosas. Hijo de este gran autor que hablábamos hace un rato, que es Nito Garrido. O sea que de tal palo a veces sale tal astilla. A veces, sí. Sí, sí. Y, bueno, este trabajo, para que la gente sepa, ha sido realizado totalmente en Ushuaia. Desde la foto a toda la grabación. Lo que se ha tenido que hacer en Buenos Aires es la remasterización porque, bueno, todavía no tenemos la tecnología en Ushuaia para terminar este trabajo y duplicarlo, ¿cierto? Pero, bueno, esperemos que unos años más y para cuando Eliana tenga que hacer su disco, seguramente, en Ushuaia esté todo. Ah, también tenemos que nombrar al fotógrafo que tuvo mucha paciencia también cuando fuimos, que nos tocó un día muy malo para la foto. Realmente... Andrés Camacho ha puesto a toda su voluntad para este trabajo. Hemos pasado bastante frío esa tarde. Y la señora también. La señora también estuvo ayudándonos en la foto que hicimos en el campo. ¿Vecinos el lugar al hurto? El lugar este ha sido de la Virgencita, más conocido como la Virgencita, para adentro. O abajo de Monte Olivia, nada. Abajo de Monte Olivia, de la Virgencita para adentro. Ahí seguramente la gente lo ubica mejor. Ha sido un trabajo totalmente hecho en Ushuaia. Por eso, a veces, nosotros ponemos tanto empeño en que esto se vea, se escuche y que se sepa que este trabajo ha sido realizado en Ushuaia, ¿no es cierto? Pero ha sido terminado en Buenos Aires. Pero el 95% ha sido realizado en Ushuaia. Realizado en Ushuaia. Y ahí estamos escuchando el corte número 9. Ahí estamos con este hermoso malambo también de Alberto Gómez en la letra y la música de Chely Espinosa. Este, por la noche más larga. Lo tenemos que explicar también. También hay que explicarlo, sí. Esto es todo para explicar esto. Este tema, yo me acuerdo que lo escribí en el año 89. Le faltaba, o sea, no lo había terminado. Y también vamos a decir, Chely, que esto fue una idea de Pedro. Cuando empezamos a buscar qué es lo que íbamos a grabar, aparece Pedro preguntando dónde estaba el malambo y la letra y él tenía una parte. Tiene una partecita grabada, muy mal grabada de la radio que se le había sacado a Chely de algunos cassés que él tenía. Entonces, como todos los grandes festivales en el país, se le escribe algo. Yo he querido, de alguna forma, hacerle un homenaje a esta noche más larga. Que si bien a veces, y esto lo sabemos los cantores, lo que pasa es que hay gente que a veces no lo quiere decir, seguramente por algunas conveniencias, pero no es manejado de la forma que tendría que ser manejado un gran espectáculo como son los grandes festivales del norte. ¿No es cierto? Y esto no es porque tenga que llevar plata, sino porque a veces los que tienen que organizar no conocen de lo que tienen que hacer. Entonces, bueno, por eso, a veces la gente sale desconforme del festival de la noche más larga. Esperemos que alguna vez tenga una buena organización, la gente salga conforme, y que el cantor de Spurino alguna vez pueda cantar, porque nosotros le escribimos este tema en homenaje a la noche más larga, pero bueno, esperemos que podamos estar algún año. No, pienso yo que en el 99 vamos a estar presentes. Esperemos que en junio del 99 podamos estar. Y bueno, la letra pinta más o menos lo que es el paisaje, lo que yo siento por su haya, ¿no es cierto? Y bueno, la música es de Chile. Y la idea fue tuya de que lo podamos grabar. Que se pueda grabar. Sí, sí. Así que tenemos que a la gente le guste este tema. Yo recuerdo la noche más larga, la del 89, que fue el primer año que yo llegué acá, y se hizo una noche más larga con toda gente acá de la Patagonia. Sí. Que vino gente de Comodoro, de Esquel... Claro. Por eso mismo la letra dice en el estribillo, Patagónicos hijos vienen llegando. Claro, exactamente. Porque junio nos llama. Resulta que... Patagónicos somos los menos que cantamos. Los menos que cantamos. Claro. Me acuerdo también de ahí que estaba el... el ballet de ahí donde estaba Olaf, en ese año que hicieron una cosa que... Hasta Dios me me olvidó. El ballet Popular Joguín. Claro. Con muy buenos bailarines. Bueno, quien no conozca a Olaf, estamos hablando de Jorge Oniva, en cierto, más conocido como Olaf, aparte de ser un súper profesional. Pocos saben que fue uno de los primeros bailarines de Santiago Ayala El Chúcaro, que él ha traído todo su bagaje de sapiencia, y la puso sobre el ballet Popular Polino. Que después por... Yo creo que fue más político que otra cosa, el ballet desapareció. Quedó el recuerdo para quienes pudimos ver lo que hicieron, y quien tenemos un lazo de amistad todavía con Olaf. Bien, así estamos entonces recordando esta noche más larga del 89 y... y el malambo de la noche más larga. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!